Los vamos a analizar un poquito más adelante porque nos permiten hacer unos gráficos interesantes cuando los sistemas son amortiguados, son amortimados, críticos, etc. Bien, a ver, ¿cuántos hay? Treinta y seis, pocos. Bien, ¿qué es lo que hacemos con esta ecuación diferencial, con las ecuaciones diferenciales lineales? Su resolución no ha sido nada fácil. Y entonces tenías que volverte matemático para tratar de resolver una ecuación diferencial lineal. Cosa que es pues un absurdo, ¿no? ¿Por qué digo que es un absurdo? Porque una ecuación diferencial lineal es solamente un instrumento que me permite observar un fenómeno. Por ejemplo, miren, si tengo un multitester, cambiando las funciones, puedo medir, puedo encontrar tensiones, corrientes, resistencias. La resistividad también me hace muy bien a la inversa. Me hace continuidad. Le ponen un parlantito, un bebé, y cuando está, es continuo, está cerrado, un contrato, te dice bebé, bebé. Entonces, te facilita. O sea, quieres tomar aislación, sí, te facilita, pero te muestra valores que no son, como les podría decir, que no son relevantes. Por ejemplo, dice infinito. ¿Qué es infinito? Entonces, cuando cambio las escalas, ahí es donde puedo observar el fenómeno. Una cosa es mirarlo en kiloohmios, otra cosa es mirar en megaohmios, en gigaohmios y en teraohmios. Entonces, ¿qué necesita un mejor instrumento para interpretar la apreciación y la magnitud del error? En esos labios, ¿qué función es infinita? No, no, no. Pero, un multitester, un buen multitester, un ABO. Yo soy fanático de agua, he trabajado mucho con ese instrumento y estoy muy familiarizado con él. Y, inclusive, he comprado cámaras termográficas porque me proporcionan bastante información sobre los gradientes térmicos. Pero, volviendo al tema de aislación, ¿qué es lo que me da la información? ¿Y con eso es suficiente? No. Pero, las ecuaciones diferenciales lineales, ¿me dan toda la información? No. Es por eso que aparece la función de transferencia. Porque después la función de transferencia hay que analizarla. A la ecuación diferencial también se pondría, pero no en la medida que me permite efectuar un análisis con la transformada de la plaza. Es decir, es otro instrumento diferente. Entonces, con el flujo que puedo ver resistencia de aislación. Ah, pero con un analizador de aislación veo otras funciones, mucho más relevantes, mucho más objetivas. Y este es el caso de la transformada de la plaza. Entonces, ¿qué es lo que me hace la transformada de la plaza? Entonces, a esta ecuación diferencial lineal, con el operador Laplaceano, en honor a este señor Laplaceano, me transforma una ecuación diferencial lineal en una ecuación algebraica. Pero, esa ecuación algebraica está en el plano imaginario. Este es el chip, este es el problema, si ustedes quieren. ¿Cuál es el problema? De interpretar esta transformación. En realidad es una transformación lineal, porque esta es una ecuación diferencial lineal, que la estoy convirtiendo en otra ecuación también lineal, como es la ecuación algebraica, pero desde el punto de vista de la transformada de la plaza, porque ya estamos peor todavía. Hemos ido del campo real a un campo imaginario. Un campo imaginario, señor. Y en este campo imaginario, sí podríamos pensar que puede ser un campo virtual, que con la ayuda de la computadora se están solucionando muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay software que nos permiten hacer estos análisis y obtenerlos y visualizarlos como si fueran reales. ¿Qué cosa interesante? ¿Ustedes creen que la plaza imaginó que se podía llegar a las interpretaciones que se tienen hoy en día con los paquetes que nos permiten visualizar, pero con una claridad meridiana? ¡Guau! Pero, ahí está la mente del hombre y la capacidad creadora para desarrollar estos programas. Sí, no somos dioses, pero tenemos la capacidad creadora. Por ejemplo, la reproducción de nuestros hijos. Una función que parece irrelevante, pero es muy trascendente, señores. Porque estás replicando tus genes. Esto es algo similar, con una abstracción bastante interesante en el tema matemático. Ese MATLAB es realmente sensacional. Miren que la humanidad ha tenido muchas luces que nos alumbran el camino. Y uno de ellos, nosotros, a los que nos gusta la automatización, ha sido este Laplace. Porque con un integral de 0 a infinito de E menos ST diferencialmente, no solucionó el problema. Fácil. Pero, entre esta ecuación diferencial lineal y esta ecuación algebraica, hay una correspondencia, que ya les he dicho, es una correspondencia billetiva. ¿Por qué? Porque puedo ir de un lado al otro y del otro lado a este. Y esos dos ejemplos que hemos hecho de transformar la ecuación diferencial, para encontrar la transformada de Laplace. Y luego, si tengo la función de transferencia, poder volver a la ecuación diferencial. Es esto lo que estamos haciendo. Esta transformación, que es lineal, que me imagino, que me imagino, o de repente me imagino mal, han tenido que analizarlo en el álgebra vectorial. Entonces, fíjense, todos esos elementos son convergentes a un único propósito. ¿Cuál es el único propósito? Para que una ecuación diferencial lineal sea lineal. Tiene que cumplir dos condiciones. Eso es de donde hemos partido. La primera, que tengamos el concepto de superposición. La segunda, es el concepto de homogeneidad. ¿Qué es lo que me está diciendo este concepto? Bien. Me dice, de que puedo superponer bobina, resistencia condensador. O, puedo superponer masa, amortiguador, resorte. Ahí está. Pero, con la masa, amortiguador, no soluciona el problema. Porque masa. Ah. El segundo elemento, es el que le da la propiedad de ponerle un escalar. Tres veces la masa, cinco veces el amortiguador, una vez el resorte, o como quieran. Y entonces, eso se lo lleva al matlab. Coeficientes constantes. Una vez que lo definiste, es el coeficiente, son constantes. ¿Eso qué significa? De que tu sistema de control está diseñado bajo esos conceptos, y no va a cambiar. Y entonces, cuando por ahí aparece la posibilidad de simplificar el numerador con el denominador, no lo van a hacer. Porque están cambiando el segundo principio de homogeneidad. Me cambiaste la homogeneidad, Choco, y es otra ecuación. Bien. Pero, una vez que estoy en el campo imaginario, allí puedo hacer la transformada, ya está la ecuación diferencial transformada, y entonces puedo ver de que puedo tener una relación entre la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Obvio, y a esa relación expresada en transformada de Laplace. Con las condiciones de contorno iguales a cero, me va a definir la función de transferencia. Que estamos en este análisis, en este momento. Luego, esa función de transferencia cociente, que lo voy a resolver por partes. El numerador, por un lado, y el denominador, por el otro. Voy a obtener las raíces que me van a ser iguales a cero a esa función de transferencia. La del denominador, igual a cero. La del numerador, igual a cero. La más importante es la del denominador. Y entonces, voy a encontrar valores a las que vamos a denominar como raíces que me va a dar a ser nula la función. Y esos valores me van a definir los ceros y los polos. Estoy hablando, después lo vamos a analizar cuando veamos la situación. Pero, ese cero, esos polos, me definen puntos impropios. En un caso, me lo minimiza y en el otro, wow, cuando se minimiza se tiene infinito. Es decir, de que necesitaría una energía tan grande, una energía infinita para poder controlarlo. ¿Y eso es posible? No es posible. No es posible. Entonces, hay que buscarle el remedio para ese endermenador. Pero, todo el análisis que estamos haciendo es en frecuencia. Entonces, vamos a determinar frecuencias críticas y entonces, le vamos a jugar con las pendientes y con las aceleraciones y vamos a pasar esos puntos y no va a pasar nada, porque si no, el sistema de control no serviría y el sistema de control entraría en un colapso. Que eso es lo que no queremos. Una vez que hemos llegado a plantear las raíces, en función de dónde se nos va a ubicar, vamos a encontrar la estabilidad de los sistemas. Que después, en hay cohesivo, les encargaron de trabajar, ¿no? Pero, desplazando el eje y dándole un sentido de un comportamiento estable a ese proceso de control. Una vez que hemos encontrado estos valores y hemos encontrado sus puntos, le llamamos el método gráfico por eso, porque vamos a un sistema de condenadas omega y en el imaginario y en la parte real. Entonces, encontramos esos valores, los ubicamos, encontramos y podemos pronosticar qué tipo de comportamiento va a tener ese sistema de control. Pero, hasta aquí no hemos resuelto todo. Tenemos que buscar la función del tiempo. ¿Cuál es el comportamiento de ese sistema de control? Y lo que queremos de ese sistema de control no es que auxile, sino que se estabilice. De arriba o de abajo, se estabilice. A esto queremos llegar. Fíjense, estoy dibujando un sistema un sistema de control exacto, estable. Estoy buscando una función. Esta función, si es en este sentido, es una función exponencial creciente. Esa no la voy a poder controlar. Pero esta otra, sí. ¿Y qué importante va a ser este signo de menos ST? O sea, un coeficiente, un exponencial, un coeficiente exponencial negativo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Piu, para abajo. Vas a ser estable. Y lo otro que puede ir y fluctuar hasta que se estabiliza. Y entonces, aquí es lo que estamos mirando. Esos comportamientos, ¿sí? De inestabilidades, o si quieren, de los transitorios en el momento del arranque y en los momentos ya de estabilidad. ¿Qué? Lo hemos hablado de que tienen un rango de ajuste hasta el 1%. Puede ser en más o en menos. Bien. Entonces, preparo las fracciones parciales otra vez por el concepto de linealidad y vuelvo a encontrar ya la función del tiempo. Y esta función del tiempo, función del tiempo, me va a determinar el comportamiento del sistema del control señal. A ver, de nuevo, la función del tiempo es la que vamos a encontrar de todo este proceso que nos va a permitir pronosticar el comportamiento del sistema de control. si no es, si es inestable, Dios mío, hay que, hay que reformularlo. Bien. ¿Está claro esto? Miren que estoy volviendo, lo voy a repetir desde, desde distintos ángulos para que ustedes lo puedan comprender. hasta ahora no he repetido. He podido repetir más o menos la secuencia, pero, por ejemplo, hoy día recién he nombrado esta función. ¿Qué es lo que queremos nos ingenieros? La función. No es resolver el problema. Si resuelves el problema, estás resolviendo la función que va a cumplir. Y lo que vas a hacer, vas a hacer, vas a hacer, vas a encontrar puntos donde la energía, puntos donde la energía, si quieres controlar, no va a ser posible. y entonces allí es donde vas a tener que buscar soluciones. De repente podrás cambiar la pendiente. O, de repente, lo harás un poco más lento y en determinados momentos lo acelerarás. Total, la función ya está definida. Y está definida por las características de los componentes. Masa, amortiva no resuelta. Inductancia, resistencia, capacitor. Y, hay otros sistemas que también se utilizan para los motores. Eso también, si quieren, podemos verlo porque es interesante. Pero, y cumplen lo mismo que estas. Lo único que tenemos que hacer es interpretar la función de transferencia. Hemos dicho que es, miren, en un bloque de control cerrado, lo que hago es comparar la señal de salida con la señal de entrada. Esto, lo puedo reducir a un solo bloque, que es este. Pero esto, ya está expresado como transformada de Laplace con las condiciones de control iguales a cero. Y entonces, la señal de entrada multiplicada por una función de transferencia, voy a tener la función de salida. o, en otros casos, si conozco la salida y conozco la función de transferencia, podré tener la señal de entrada. O, en otros casos, lo que se hace es, mire, no conozco esta función de transferencia, pero, si le doy la función escalón, por esto, voy a mirar la salida. Y para eso me sirve a la instrumentación. Cuando estemos en el álgebra de bloques, y ya creo que lo hemos traducido esto, esto, efectivamente, esta señal, mire, es, lo que estoy haciendo acá es sacar esta señal, que esta va a ser la función de transferencia y esta, la señal de entrada. La señal de entrada va a ser el productor de esto por esto. Esto, está acá en la entrada y todo este bloque de control va a ser la función de transferencia. Bien. Pero hemos llegado acá y ahora que lo tenemos casi todo resuelto, tenemos que volver para mirar a la función del tiempo. Entonces, esta función que teníamos la UDT, ahora se transforma en UDS, mire, mayúscula, el T cambió por el T, porque ahora acá el operador es tiempo, acá el operador es el operador la plaseando. Y entonces una ecuación cualquiera la puedo convertir en esto. Van a ver qué simpático que es resolver esto con ayuda de las tablas que ya las tenemos. entonces, mire, qué es lo que tengo ahí, al margen de que sea uno, tengo uno sobre S más A, la antitransformada va a ser E a la menos AT, o sea, aquí esto va a ser igual a E a la menos S AT, perdón, ¿sí? Y menos que lo que me está diciendo es una función exponencial decreciente. ¿Y eso qué me está diciendo? De que va a ser estable su comportamiento. Vean, en la teoría de control a menudo se usan las funciones de transferencia para caracterizar las relaciones existentes entre tras la salida de componentes o de sistemas que se describen mediante las ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, una cualquier función lo puedo expresar con una serie de potencias. Y la ecuación diferencial se adecua a ese al mismo tratamiento, a ese tratamiento. Pero lo que digo es ahora, mire, tengo que buscar la transformada de esta función sobre, perdón, si quieren, el cociente donde la componente derecha va a ser el numerador y el componente izquierdo va a ser el denominador. ¿Por qué? Porque voy a transformar esta ecuación y me va a quedar el IDS que ya lo conoce porque lo hemos hecho y al otro lado el factor de multiplicador de IDS. Bien. ya está. Entonces, voy directamente a los ejercicios y he transformado esta ecuación diferencial en la quiero transformar en una transformada de la plaza. Con ayuda de la transformada de la plaza la estoy convirtiendo en una ecuación algebraica donde esto es el operador S antes era P ahora lo vamos a denominar S. ¿Por qué? Porque no quiero poner la función P que tengo acá. No quiero confundir, quiero mantener independiente al GDS a la función de transferencia. Antes había utilizado el operador P para indicar que era esta derivada respecto del tiempo en primero, segundo, tercero, enésimo orden. Entonces lo que hago es esto va a ser igual a 3S cuadrado y TS transformado. S perdón, 7S y TS transformado. 3S ya no hay operador y de eso y lo mismo acá y entonces de acá es de donde saco factor común y ahora sí puedo visualizarlo con su verdadera dimensión y característica a la función de transferencia donde lo veo de que es un polinomio para que son fregados aparecen a cualquier hora a cualquiera de tiempo este va a ser el último porque no puedo estar y lo saben lo más gracioso de que termino la clase y me dicen ingeniero permítame pues entrar estoy en espera acaso tengo tiempo para mirar el whatsapp para ver si estás o no estás en espera no puedes ay ingeniero se me ha sacado el sistema y vos crees que soy un pavote que me voy a dejar convencer de que el sistema te sacó ay tengo unas fluctuaciones de la red y no estoy pudiendo no lo escucho pura mamada son yo me río me río porque realmente tiene una imaginación dios mío si sabes si sabes que llegas tarde y no vas a entrar ¿por qué insistes? no pierdas tu tiempo y no me hagas perder el tiempo a mí no te molestes yo a ratos me molesto me preocupa porque no entienden si si les estoy hablando en español no les estoy hablando en un español transformado como ayuda de la plaza no perdónenme 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 hay un concepto tergiversado en ustedes de lo que es el orden miren aquí son las siete de la noche ya deberíamos estar terminando y aparecen dos señores aparecen dos señores Aguirre Vázquez Rodrigo y Aro Villazuel y ¿saben qué? son los mismos no pueden ustedes se están burlando de sí mismos no de mi persona ni de usted en fin pero a ver vamos adelante porque ya ya está ya creo que ya está este tema posicionado y entonces vamos a poder avanzar bastante rápido lo que viene y entonces hago la función de transferencia y ya está lista ¿sí? he transformado la ecuación diferencial en una ecuación miren he transformado esta ecuación diferencial en una transformada en una transformada de la plaza encontrar la función de transferencia expresada como la transformada de la plaza esto miren lo he convertido en esto pero ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿qué hicimos? acá decimos de que podía pasar de la ecuación diferencial a la ecuación algebraica como también de la ecuación algebraica a la ecuación diferencial y entonces eso es lo que hacemos en el siguiente ejercicio si no está descolgado al contrario está muy ordenado para que ustedes no se pierdan y puedan tener una secuencia de lo que estamos avanzando mirando entonces ¿qué es lo que nos quedaría? nos quedaría o que lo que es fácil también es hacerla la inversa es decir volver de acá para allá entonces si tengo esta función de transferencia puedo volver a la ecuación diferencial más fácil todavía sería de acá volver allá pero es más es más interesante ya manejar el concepto de la función de transferencia de este señor este señor es el que va a marcar este es el señor que va a marcar toda la trayectoria que vamos a desarrollar para encontrar este es este es el personaje porque con este personaje puedo jugar para encontrar o puedo jugar para volver a encontrar la ecuación diferencial lineal bien 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 señor el ejercicio 2 me dice si tengo una ecuación una función de transferencia quiero encontrar la inversa para encontrar la ecuación diferencial lineal y parto de lo mismo plantea si tengo esto esto es igual a esto y miren si están porque quieren seguir entrando entonces saco está listo y multiplico por los factores de y subes con el denominador y al denominador x de s al numerador de la ecuación diferencial y encuentro la ecuación diferencial total miren nosotros lo que hacíamos era igualar a cero para buscar una solución del sistema de ecuaciones finales acá lo estoy resolviendo todo oye es pues una herramienta muy buena porque me permite analizar el concepto del control bien y entonces este era el tercer ejercicio que es importante ¿por qué? porque lo que queremos ver es cómo va a ser la señal de salida la señal de entrada respecto a la señal de entrada cuando tengo este circuito obtenga la función PDS del circuito considerando a B1 como la entrada y B2 como la salida la función de transferencia y entonces el voltaje 1 ¿qué es lo que tengo? se va a producir una caída del IDT en R y también del IDT en el capacitor ¿a qué es igual esto? esto va a ser igual a IDT multiplicado por el caso de existencia y esto va a ser igual a la integral de cero a infinito de IDT diferencial de T en la integral a lo largo de un intervalo y esto va a ser igual sobre c uno sobre c la constante el voltaje de salida va a ser igual lo que voy a tener en este elemento que va a ser el segundo elemento de la primera igualdad y entonces ¿qué hago? lo siguiente es que tengo que transformarlo al transformarlo con las condiciones iniciales lo anteriores secaciones en transformada de la plaza se van a quedar expresadas como I1 de S esto ¿a qué va a ser igual? I de S por la resistencia y esto esto es igual al I de S ¿sí? uno sobre C sobre S bien puedo sacar factor común I de S ¿sí? saco I de S ¿y qué me queda? me queda R sobre más uno sobre S C S aquí debería haberlo puesto mantenido en mayúscula pero no importa se entiende y lo mismo hago con la salida la salida solamente va a ser este componente uno ¿sí? y de S uno sobre S sobre S este es un producto ¿sí? este es capacitor y este es el operador la plaza la ecuación del circuito se obtiene haciendo el cociente de B2 sobre B1 B2 tengo esto B1 tengo esto entonces I con I se va ¿sí? acá tengo ¿se dan cuenta? tengo puedo sacar factor común o tengo que sacar el factor común y al sacar el factor común ¿sí? voy a tener este uno que lo voy a repetir porque es uno y este otro que lo tengo que multiplicar R por S C mejor todavía si lo pongo de esta manera porque de esa manera discrimino T R S T ahora ¿qué me queda? si he sacado un factor común T1 sobre S ¿sí? se va a simplificar con este otro y me va a quedar 1 sobre 1 más S C R ¿está bien? un procedimiento algebraico se han perdido ¿no? ¿no chocó? te has perdido ¿no? ¿no? hoy si acá estamos con esos problemas ¿cómo será más adelante? la función de transferencia va a ser bueno 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 ya se han perdido ¿no chocó? ¿no? 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 si ingeniero se la escucha bien se han perdido ¿no? se han perdido o no se han perdido para que continúe se han perdido o no se han perdido el silencio y lo esconden esto no 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 ¿por qué no me marca? este factor se va a mover ¿verdad? y este factor es igual este está dividiendo entonces lo puedo poner acá ¿verdad? ¿sí? se han ubicado en este en este quebrado ¿sí? ¿dónde se han perdido? ¿qué tengo acá? tengo acá tengo ¿dónde? ¿dónde? vamos a aumentar ¿dónde? ¿dónde? Tengo R, más, más este cociente, uno, tengo que insertar. Y, que va a dar, bien. La ecuación, y esto lo cierro. Tengo uno. Y acá abajo, y acá abajo tengo, C, S, C, R. C, S, mayúscula, C, mayúscula del condensador y de la resistencia. Pero es una vaina, porque este no me discrimina. Pero ese ya está un poco. Esto es más. Bien. Igual. Esto que tengo, esto si saco factor común. Otra vez insertar. Tendría. Tendría esta. Otra vez tendría esta. ¿Qué tengo aquí? Tendría este valor. Este está mal. El R va a salir de acá, ¿no es cierto? Va a salir de acá, bien. Arriba voy a tener uno, uno sobre ese C. Esta vez lo mismo. Y acá abajo voy a tener, voy a tener el factor común. Mierda que se complica. Se va, va a ser. S, C, R. Más uno. Sobre. Todo. Sobre. S, C. ¿Sí? Ahora. Este. Este. Este cociente. Va a ser igual. Esto que está dividiendo pasa arriba a multiplicar. ¿Qué tendría? Tendría. Tendría. Lo voy a. Lo voy a. Copiar esto. Y lo voy a expresar. Como que esto es un factor. De ese C. Mal, ¿no? Mal, ¿no? Acá tiene que ir. Y los cienso paréntesis. Que he hecho. He eliminado. La parte del. Del. Del cociente. Y entonces. Esto. ¿A qué es igual? Esto es más. No sé por qué le he puesto menos. Y esta más acá. Más. Y este también. Más. Y esto a la vez va a quedar. ¿Lo entienden o no lo entienden? Esta función de acá. Uno. Disculpe, ingeniero. Sí. Se congeló su pantalla. Ahorita no solucionado. Acá estoy. ¿Lo ven? Ahora sí. Esto de acá. Sí. He sacado factor común. En realidad. Esto. Debería ser. Esto así. Y esto así. Sí. Todo. Lo que he hecho ha sido. Esto. Lo he multiplicado por esto. He sacado factor común. CS. Y me queda. R. SC. C. Más uno. Sí. Sobre CS. Ahora CS. Lo he llevado para arriba. Y entonces. Este se va a poder simplificar. El numerador. Con denominador. Y me va a quedar. Este valor de acá. ¿Dónde se perdían? Es una. Es una picoca. Es una picoca. Y aquí me quedaría uno. Y aquí me quedaría. Este factor. Uno. Ordenándolo. Tendría uno. Uno. Más. S. R. C. Que es esto. De acá. No lo he podido entender esto. Lo que está acá. Es este procedimiento. Wow. Este es el problema de que ustedes han estudiado de memoria. No se dan cuenta. De las cosas. Bueno. Ya está. Pero ese. Mi propósito no es enseñarles esto. Sino. Mi propósito es enseñarles el problema del control. Y el problema del control está acá. El problema del control. Está. En que. Tengo. Dada las condiciones. Encuentro. Encuentro. La famosa función de transferencia del circuito. Uy. Uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá está la función de transferencia de este circuito. ¿No? Esta. Esta. Esta es la función de transferencia de este circuito. Bien. Pero. Le vamos a poner animación. Ya está. Bien. 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 Tengo. La relación de las salidas respecto de la de entrada. Interpreto las ecuaciones. Encuentro la función de transferencia. La función de transferencia de este circuito. Es esto. Bien. Pero. Y ahora. En el ejercicio cuatro. Invierto los valores. miren C lo pongo lo que estaba a la salida pongo la entrada y la resistencia la pongo a la salida y entonces busco nuevamente obtenga la función de transferencia del circuito considerando AB1 como la entrada y la salida ¿es lo mismo? la ecuación primera, sí pero primero va a aparecer la parte del condensador y después la parte de resistencia pero la ecuación de salida ya no es la misma porque ya es otro componente denominado R y entonces tengo de que la señal de salida va a ser una relación de la corriente con la resistencia antes era corriente por capacitor ahora es resistencia por corriente y entonces considerando la transformada de la plaza cambió claro que cambió y si encuentro la función de transferencia tengo este valor a ver, a ver, a ver aquí se lo ve bien y entonces puedo encontrar la función de transferencia pero ahora comparando la función de transferencia del ejercicio 3 con la función de transferencia del ejercicio 4 ¿sí? mire la función de transferencia en el primero teníamos que dar este valor y para la función de transferencia de este otro circuito es este otro valor ah ¿qué pasó? las funciones de transferencia no son las mismas pese a que son los mismos elementos que están conectados en el circuito neganero su pantalla está congelada no estamos viendo este es el primer circuito y esta es la función de transferencia este es el segundo circuito donde he he conmutado las posiciones del condensador con este otro con este otro elemento de la resistencia y la función de transferencia que he obtenido es distinta de acá ¿sí? acá están las ecuaciones planteo la función de la la transformada de la plaza para la primera ecuación y para la segunda y es esto y luego encuentro la relación de la entrada con la salida y tengo este valor lo mismo que el anterior caso bien pero ¿y cuál es la diferencia? la diferencia está acá las funciones de transferencia son distintas y eso ¿a qué me llega? me lleva quedando demostrado de que la función de transferencia de la primera con respecto de la segunda malla son distintas pese a que tengo la señal de entrada igual miren acá está la señal de entrada es igual pero la señal de salida es distinta quedando demostrado de que las funciones de transferencia son distintas es decir de que la función de transferencia es única bien ahora vamos a hacer una un ejercicio donde vamos a colocar miren una derivada segunda es una ecuación típica diferencial de segundo a la que vamos a colocarle las condiciones de contorno vamos a hacerle de que la deriva el valor de x cero va a ser a y que la derivada va a ser igual a b y entonces la función de transfer perdón la transformada de la plaza va a ser para la primera va a ser esta y para la segunda no la derivada primera la derivada segunda va a ser esta y acá están las condiciones de contorno la ecuación diferencial se convierte en lo único que tengo que hacer es cambiar las condiciones de contorno estoy buscando la ecuación diferencial la solución de la ecuación diferencial no la estoy mirando como señal de entrada ni de arriba estoy mirando la transformada de una ecuación diferencial porque cuando hago la función de transferencia digo que las condiciones de contorno son iguales a cero este es cero este es cero este es cero la primera la segunda es cero y entonces todo esto cambió esta es para la primera derivada y esta es para la segunda derivada bien y entonces ahora reemplazo esta es la segunda derivada esta que es todo esto si todo esto más tres la derivada de todo esto factor de todo esto más dos x es cero y entonces ahora reemplazo los valores sustituyendo sustituyendo las condiciones iniciales x cero se vuelve a x cero se vuelve a y x prima se vuelve b y entonces lo sustituyo ese cuadrado x s más a s porque x cero x cero es a se vuelve a s más menos perdón esta que es a perdón b más tres esta s reemplazo esto acá y luego reemplazo por los valores x cero es a y los reemplazo acá y me queda tres ese factor de esto más este dos y bueno ahora los reemplazo lo ordeno saco el factor de x sub s y que me queda me queda ese cuadrado más tres ese más perdón dos estoy sacando x sub s y va a ser igual este término lo estoy llevando al otro lado a a s lo estoy igualando a s más b más tres a igual a cero ok no estoy ordenando nada más despejando a sub s tengo esto tres a s más b más tres a sobre s cuadrado tres s más dos miren miren el poder que tiene conceptualmente lo que es la famosa función de transferencia que con las condiciones de control de la desacero me elimina un montón de problemas y entonces ¿a qué tengo tengo esto lo puedo descomponer como ¿sí? es este factor es si multiplicamos esto es el doble factor del primero por el segundo y esto es la suma de estos que va a ser tres y dos bien y aquí lo estoy sacando los factores dos a estoy sacando factor s y lo estoy ordenando de esta forma a más b y los esto esto lo que me está sirviendo es para llevarlo como fracciones parciales que después lo van a ver mucho más fácil y entonces una vez que ya está ordenadito en factores esto lo he ordenado como esto por esto hay un método de las fracciones parciales que lo vamos a ver después y lo que tengo que hacer es la antitransformada de esto más esto aquí otra vez aparece superposición y hago la antitransformada y me da dos a más b uno sobre esto la transformada antitransformada a más b factor de esto y esto se mantiene a más b y esto es s menos t y esto es s menos 2t trabajando las las tablas tengo tengo las tablas acá no acá 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 en un caso es esta donde a va a ser uno y entonces uno va a ser e a la menos t y en otro caso va a ser dos y entonces va a ser e a la menos dos t que es eso lo que tengo acá si lo si lo tengo mi tabla mi tabla me dice que es este uno va a ser e a la menos t porque porque es t y aquí dos t menos dos t si acá está y está solucionado el problema pero miren miren la vuelta que hemos dado van a ver que fácil que es el otro método directo cuando buscamos la transformada de la aplast con ayuda de la función de transferencia entonces lo primero que vamos a aprender va a ser una serie de problemas que tenemos vamos a buscarle la función de transferencia nos vamos a transformar vamos a buscar la función de transferencia entonces tengo esta ecuación la función de quiero buscar la función de transferencia del sistema representada por la ecuación diferencial ideal obtengo directamente mire la transformada operada y me queda esto bien saco factor común y obtengo la transformada de la aplast y con ayuda de esa transformada de la aplast obtengo la famosa función de transferencia obtenga la función de transferencia de esta otra parecida es parecida no es parecida no es parecida acá podría mire sacar factor de 2 podría sacar factor de 2 me quedaría derivada segunda de i respecto de t 3 2 y aquí me quedaría 3 y 1 más 2 es distinto ¿sí? entonces obviamente que su función de transferencia va a ser única no me van a sacar sacar factor como un 2 y me quedaría 3 y me quedaría 2 aquí me quedaría aquí también podría sacar otra vez el factor de 2 y me quedaría 3 1 entonces 2 con 2 se simplificaría y me quedaría no me van a hacer eso no se puede y no se puede y les voy a demostrar por qué no se puede porque los los valores que voy a obtener van a ser completamente diferentes entonces saco hago la función de perdón lo primero que hago es la transformada tengo estos valores y una vez que tengo transformada puedo encontrar saco el factor común de la igualdad y hago el cociente y obtengo esta función de transferencia bien mire voy obteniendo estos valores y hago la transformada y encuentro la función de transferencia bien este es 5 5 tengo esta otra función de transferencia encuentro la transformada saco factor común ordeno encuentro la función de transferencia ¿tienen algún problema de todo esto? es una es una tontera es algo muy sencillo si no saben esto uy vuelvan vuelvan a primer año matemáticas joder o sea no estoy denigrando a nadie al decirte de que vuelvas a primer año te estoy diciendo anda y repasar los conceptos que has venido que vienes con la matemática desde el primer semestre no estoy diciendo que vuelvas revísalo porque revísame la parte conceptual aquí no hay nada extraordinario tengo la función de transferencia el ejercicio 6 obtengo la función de transferencia del sistema representado por la ecuación diferencial lineal tampoco hay problema lo hago y encuentro ah pero ahora se va a empezar a complicar ahora miren ya tengo un negativo en el 8 tengo esta ecuación tiene sus características cuidado voy a encontrar este valor y cuando vaya a resolver estos valores ahí van a estar cuando empiece a analizar los celos y los polos ahí van a aparecer los el análisis que tenemos que efectuar en el 9 miren ay 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 tengo masa no tengo motivador y tengo resorte n2 mayor que m1 pero y esto que significa cuidado y vamos a ir entrando en problemas más complicados ay 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 aquí aparece a la tercera y lo resuelve igual no ofrece ningún inconveniente lo resuelve igual yo tengo estas dos estos dos polinomios otra vez n3 m1 hago el cociente y encuentro la función de transferencia ejercicio 11 tengo tercero segunda hago la la transformada del atlas y encuentro a mi ecuación de transferencia a la función de transferencia miren a la tercera no tengo tengo masa no tengo motivador no tengo resorte que significa esto esos son esos son los problemas del control que tenemos que encontrar miren miren 3 mayor que 2 bien y le iremos agregando otros problemas para resolverlos así que ya tienen ya tienen elementos para estudiar a la conclusión de la toma de la lista se les voy a enviar esta esta presentación para que me resuelva porque después tenemos que volver analizar cada uno de estos ejercicios en este ejercicio bueno tengo esta función de transferencia ¿sí? ¿qué es lo que tengo acá? ¿qué es lo que tengo en el modelo? tengo que lo siguiente el siguiente paso es encontrar los ceros los puntos singulares los ceros y los polos luego tengo que llegar al lugar de las raíces y una vez que tengo las raíces voy a tener la estabilidad y después tengo que prepararlo para hacer las fracciones parciales y antitransformar así que todavía nos queda un pataleo por acá bien ¿tienen alguna pregunta? se han quedado callados hoy día ¿qué ha pasado? ¿qué? ¿qué dices chiquito? ay me alegro me alegro que por lo menos hay una voz disonante porque nosotros han quedado callados eso es el silencio me preocupa bien les voy a podemos incrementarle más problemas si quieren resolver más pero el problema no está en la cantidad el problema está en interpretar y van a ver que cada problema son problemas conceptuales bien interesantes entonces ¿qué vamos a hacer la próxima clase? vamos a empezar a analizar las raíces los puntos singulares y van a ver los problemas que vamos a encontrar vamos a encontrar soluciones inclusive que en función del discriminante van a ser raíces múltiples van a ser raíces diferentes y también van a haber raíces imaginarias y eso nos va a llevar a entender qué es lo que está pasando cuando tenga funciones imaginarias raíces imaginarias directo voy a decir esas son funciones trigonométricas y van a ver qué interesante que es y cómo se resuelve bien voy a ir a pasarle las listas miércoles al final vieron 50 wow qué bueno lo ven ¿no? no ciencia de los materiales no es